Tenés las pelotitas que vienen por 3, 9.50, tenés por 2 más grandes, tenés de 9 pesos, de 3 pesos, también hacemos ofertas de 2 pesos, vienen pelotitas que vienen del año pasado, también, muy lindos precios. ¿Qué lleva la gente generalmente? La gente por lo general está llevando las luces, que están también en muy buen precio, cuánto están de oferta, las 25 pesos, las luces de arroz, que vienen por 100, las luces LED, que se está usando ahora también, las multicolor, que están de 55 para arriba. En el arbolito de Navidad vemos que hay varios colores, ¿no? Verde, blanco, rosa, rosa, rojo, dorado. Tenemos los arbolitos vestidos, que son los que están ahora de moda, tenés desde 145, que mide 1,40 m, hasta 2,20 m, que sale 575. Y con luces queda mucho más bonito el arbolito. ¿Lleva el árbol clásico o no? ¿O trata de innovar con estas nuevas propuestas? Está llevando el clásico y el nuevo, digamos, el que está siempre, todos los años, va cambiando la gente o va cambiando el adornito del arbolito, pero por lo general está llevando el arbolito. ¿Qué otros adornos para adornar la casa? Tenés las lametas, tenés las campanas que son para las puertas, y ahora están llegando lo que son los Papá Noel, que son los grandes, que tienen música. ¿Cuánto sale un Papá Noel así? 100 pesos.